La emergencia climática ya está golpeando a millones de personas aquí en Sudán del Sur. La temperatura media de este país ha crecido de 1 a 1,5 grados celsius desde los años 70. Además, las lluvias son cada vez más impredecibles. En algunos estados del norte, como en el que nos encontramos ahora mismo, a finales de 2021 hubo inundaciones en lugares donde normalmente no se producían. Estas inundaciones han tenido unos impactos gravísimos en la población. Cerca de un millón de personas han perdido sus huertos y ahora no tienen nada para comer. Solamente el centro en el que nos encontramos ahora mismo ha atendido a centenares de niños con desnutrición en los últimos meses. Informado para la Agencia EFE de Cepanto, Pablo Moraga.